Es horrible eso Bueno, mira, mira, vamos a poder ver El... Cuidado, cuidado que se puede triguear otra vez El bug Veo a Inigromante y veo a Impediar Libres Uy... Ay, se me ocurrió otro bebé Ay, se me ocurrió otro bebé Se los cuento, después lo hago El viajero del tiempo, ¿no? Las chicas, ¿no? Volveré con mi ex, no sé qué Los pibes, no, sin otra vez El panático Es verdad Tengo que hacer Cuidado que viene el carro Cuidado que viene el carro Es el carro realmente, tío Es que meter el carro en tu mazo Se que... Mira, no habría una final Más bonita que el carro Que decida la partida del vecino del todo Imagina, tío El carro ahí dice, ¿no? Que pena que el carro No vaya a ser una carta jugable en el mundial Es verdad Que bueno Saben que carta si es jugable Todavía da Necro Impulso Y le queda una expansión al Necro Impulso Sí, de hecho Kishiro dijo Estaban viendo como que cartas rotaban para el mundial Y dijo, ¿Necro Impulso se va? Y miró y dijo, ay no, no se va No puede ser Que eso viene estupendo de cara a las cartas nuevas de Negromante Me da mucho miedo solo con dos cartas que he visto de Negromante Es que es una clase que se puede ir tantísimo de madre ¿Cuál es la otra? Yo vi la legendaria esta, la de Danime ¿Y la otra cuál era? Ah, la del hechizo, ¿verdad? No, pero que solo he visto dos cartas y una ya compensa O sea Sí, igual hay que... Supongo que no saldrá ningún Last Word A ver las brotes y plata Cuidado a ver las brotes y plata Porque yo creo que... Que haya otro coste 1 Que haya otro coste 1 de Last Word así Por quitarle el Fanatic Sí No lo quiero jugar más Obviamente el problema seguramente no fuera el Fanatic en sí Sino que fuera, no sé, crear Last Word o crear Negromante ¿Sigo en el aire? ¿Sigo en directo? Nosotros te escuchamos, pero ahora no Vale, es que le ha dado a Patatiel el alto uso de la CPU Bueno, puso sí Soccer Vale, bien Puso que sí, así que supongo que sí Sí, sí ¿Tiene sentido? Es que estoy controlando aquí todo... Patatiel ahora mismo tiene los ventiladores a tope Tengo el ventilador este de al lado mía a tope apuntándole a él Me estoy congelando las piernas Estoy moviendo las piernas constantemente para que no se me duerman Y por cierto, he descubierto una manera de tener la iluminación decente con lo que tenía Os lo voy a enseñar mientras estamos aquí esperando la partida Enseñanos tu maestría Mira, tenía aquí que como botes para bolígrafos vienen muy bien los de ramen Pues me he hecho una montañita, he vaciado los que tenía por aquí Y le he puesto la luz encima Y así es un pedestal para la luz No, no, sí No, no, sí Te lo digo Yo tengo una cámara deportiva clara a la pantalla Sí Bueno, vemos que abre con Kenedical No quiere trigar el bug Pero bueno, Azure Cloud Azure Cloud tampoco quería trigar el bug Y por eso abre con Runic El inteligente El inteligente Bueno, a ver cómo se juega este mazo A ver cómo lo juega él, mejor dicho ¿Han echado? ¿Qué drol? Bueno, claro ¿Qué tiene Runic? No, pero Runic, ¿para qué deja abiertos? No entiendo Simplemente quiere dejarle los dos decks malos Entre comillas Sí, parece ser que sí A ver, Meryl va primero Tiene una manda bastante decente para ir primero Ok, acá Azure no hace nada No, no, claro No, no, no No, no ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar el golem? ¿Para qué? Como mucho comer, ¿no? No, no Comer en turno uno nunca No, nunca Eso sí que es un nunca rotundo porque no tiene sentido Oh, ya tienes Ra Comer al dos Comer al dos Porque tenés una carta extra que a lo mejor querés comer esa Y tenerla en turno uno La de que el Quadra Magic no sirve de nada Entonces, claro Y la perpicacia al bajo un poco tanto, ¿no? No, no, aquí Exilias Exilias Si no, no te lo vas a quitar encima Y acá sí Lo que creo es que Lo que creo es que no No come al uno Porque tampoco la perpicacia al dos la querés Sí, correctamente Acá no, acá comés sí para tener la Isabel completa al cuatro Y hacerle un Si comes el golem Que es el que menos probable vas a usar No, el golem como mucho sería para tenerlo como un hechizo variado Pero es que Tal como está la partida y contra el que te estás enfrentando Tienes que jugar así Pero es interesante lo que ha dicho O sea, de no comer nunca Mucha gente dirá Mucha gente dirá Bueno, como alumnos sí No, pero es un recurso perdido Piensa que aún no tiene las opciones como para pensar claramente lo que va a venir Vale, perspicacia Lo que tenés que hacer es así es Comer Comer al ¿Cómo es esto? Al 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 tres para tener la Inside O sea, que al Al turno tres Comas la segunda La segunda, exactamente Y que cuando le vayas a hacer evo Ese mismo turno comer la tercera Para sacarle todo el Todo el valor a la carga Bueno, ahora Le deberías de comer la ardilla Ardillas Por sobre Por sobre Bueno, sí, es mejor Sí, pero tiene perspicacia Tiene el hechizo de coste uno O sea, la La brujita Puede salir más barata que la ardilla Cumpliendo con lo mismo Y con mejores estadísticas Una ardilla con una dos Mira, una Eris Porque tiene dos Claro, si no no Que la reliquia Blanca esa Está muy, muy bien Acome Evo Buen turno ahora, eh Esto siempre Siempre Prioricen hacia Isabel Evo Lo antes posible Sí Porque Al final FaceTime es una carta rota Vale Isabel Evo Yo incluso he visto que La tercera vez que come A veces Si no No lo haces Y ahora perspicacia El Pues Tira el hechizo en área O la bola de fuego A tu placer Y matas Pega uno de área, ¿no? Este turno Al final Sí, es turno Es turno par Tira la brujita de coste cero Al final del turno No me ha gustado Quiere dañar la Isabel Puede ser No, pero si sabes que está jugando una Eris Una Eris Quiere dañar la Eris Para poder matarlo Ya Bueno, a ver si se come cuatro daños Hace buena ni ya tres de vida Pensé que era de cuatro Tres, tres Entonces no se juega la bruja Es algo que... No, no se juega la bruja Entiendo por qué Porque literalmente te iba a hacer este turno siempre Exactamente Y en el otro caso No te has jugado una Vale, Fatehunt Uh Mizer Mizer es interesante Porque él siempre va a tener un bicho Al que tirarle hechizos Exacto Va a haber un bicho inmortal Que le podrás cascar todo lo que quieras Sinceramente no se como se gana este matchup Voy a decirlo como pienso Bajándole la vida Suele ser importante esa cosa Suele ser win condition eso Pero... Puede generar mucha mesa con dios A él tampoco limpio tanto Simplemente tener más daño que el vida Ya Para mí tiene que ser algo así A ver, es un mazo que tampoco es que tenga tantísimas curaciones Como el mazo de curaciones Es un mazo que va a ganar porque genera un bicho que es inmatable Y... Y tiene a Ra Para protegerse Igual este es más insoportable Porque es literalmente todo Red Moon 1 Si, es todo exiliares Es un mazo muy bueno para enfrentarse al negromante Es un mazo muy bueno para enfrentarse al negromante No, si por eso creo que ha abierto Melin con este mazo Porque si te enfrentas al negromante este mazo es la leche Por cierto Azure Claw Azure Claw Perdió contra él En el suizo Oh La única derrota que tuvo fue contra él Datos relevantes porque Me acordé ahora Ah, se ha quemado Cuando les dije Cuando les dije Me toca contra este mazo Y dijo Que justamente perdieron contra él Uff Esta mesa no es fácil, eh No, espera Espera Puede evolucionar Puede jugar al que exilia Evolucionarlo Y... Te va a generar un amuleto al final del turno Vas a exiliar a otro Es cierto Es verdad Es verdad Es muy buena Es que no hay que olvidarse Que tienes un amuleto generado todos los turnos gratis Acá simplemente Uy, encima puede entrar Puede exiliar dos Puede exiliar dos No, a ver No lo exila en este momento Lo exila Si, que lo exila Es cuando entra Si, si, si Limpia los dos Y deja el Shady para el próximo turno Si Ideal Es la mejor Que podría haber salido A lo mejor no lo quiere Porque se le llena la mesa Pero no Shady se limpia el otro turno, no? O son dos Ah, son dos Son dos Si Si Realmente por un Tres, cuatro Que podría haber quedado un dos, tres Ya, pero es que te quedas sin poder jugar El hechizo de Isabel ya esta cargado, eh? Que ya tiene cuatro a mas Si, si, si Emma puede tirarle incluso este turno Fuakui Fuakui la reviviz Ma evo face, no? Eso ma evo face La reviviz Pide que haces Tiene buena cara, no? Mira, mira Tiene el abrazo Tiene... Ya, ya, no? Tiene las balas Tiene el abrazo Tiene a Isabel El... No se te han tirado Y el boface En... Si, si A boface le tira Y si en el turno tiene la fuerza Tiene una bala para terminar de tragar esa Si Haces catorce Te dejas a siete Y tenia otra bala Todo el otro al siguiente turno Si no se cura tres le gana Y no puede curarse tres Pues ya esta Para mi es una linea totalmente valida Tiene que ser Evo, si no se le puede complicar Tiene el abrazo también No, hace Evo Eso es una troleada Porque ahora con uno de cura Ya se va Porque se va a curar uno con el amuleto Tiene que ser uno de los dos el de cura Eso es uno de cura Eso hubiera dado igual Porque si le hace Evo, cura 3 A ver si No sabe que tiene Isabel Claro, no lo sabe No ha comido Tiene Rooney Debe estar cerca Sí, porque tiene el abrazo al lado Y el abrazo cuesta 0 Uff Bueno, si está 6 se tira Recuperar Evo Y por 4 Da igual Puede curarse 2 Es que no tener ninguna cura ahora mismo Es terrible para me Yo me curaría Yo me curaría Lo que pasa es que claro Te curas por 5 Lo dividas Es un poco un amuleto Es muy malo Creo, ¿no? También va a jugar No sé, tío Eso Eso y le limpia Y ya está Mira qué bueno el Aegis Mira Haciéndole honor al viejo Aegis Mira lo que bonito Hoy está muerto Y se acaba la partida Mira, ahí Es muy bueno no jugar No absorber con Isabel Hasta que sea el momento Sí Eso me ha gustado Algo increíble Que me haya perdido Oh, Dios mío Lo que te perdiste Lo que te perdiste Ey Que ha perdido Con doble hechizo de eso Y un daño por ahí perdido Y ya está Suponga si se gana, ¿no? Amando del Isabel Al 7 y al 7 Supongo que así se puede ganar Bueno, ahora supongo Que repetirá con el mazo De Krali de Galmering Porque es el enfrentamiento Que he estado buscando Contra el Nigromante Eso es un problema Porque el que te va a pasar El effort contra Contra el Rune Probablemente Ya Tendría que haber pensado Con eso De que Azure no iba a jugar El Nigromante de primeras Ah, puede pensar que sí Se deja la emana inicial Esa mano es horrible A ver La mano de Azure La mano de Azure Buah Madre mía Hay otro rollo, ¿eh? Sí, sí Completamente La mano de Melin Es extremadamente lenta Ay, Dios Mira el esqueleto Tiene esqueleto Tirano La bronce 3-3 La otra pasó a Light ¿No? Sí No, no, no Pasó el que me ganó a mí Es verdad Espadal Mira, el 1-2 guardia Por un coste 1 Oh, qué bonito Qué pena Qué pena que ya no esté El que potencia Los guardianes En rotación Que la de Coliseo No otra vez No otra vez No Es verdad Que es un guardia Es un guardián Es un guardián Y está el tirano jugado Es la misma No otra vez 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 Porque va a ser coste 2 Y El siguiente turno Si otra vez Mira, Abriel ¿Por qué va primero, Melin? Que si no Es Abriel Sería estupenda Contra el tirano Si no le molesta Voy a almorzarme Muy bien Y Se va a almorzarse A sí mismo Que conste No juega el otro No juega el otro No juega el otro unicornio O caballo Lo que sea Eso no es jugar el segundo Como lo veis vosotros A mí me parece perder Un poquito Un maná Lo pide de Evo Es verdad Lo que dice Sakura Si Melin pierde No podremos verlo al carro Es verdad Qué pena La mano que tiene Melin Me parece excesivamente lenta Todo se ha dicho Bueno, a ver No, pero lenta Está para aquí ¿Qué haces? ¿Jugas al 3-3? O juegas al 3-3 O... No, yo haría 2-2 O... Puedes jugar al caguero Y darle última voluntad a los dos Para robar cartas Pero... O sea, estaría Es una de la opción y la otra de ser este A ver, puedes hacer caguero Tradeas el esqueleto Y juegas ahí con el destino A ver si se ha trillado o no Y le das última voluntad al esqueleto Tradea, tradea Tradea, tradea Eso es que lo va a tradear A ver si sigue haciendo la play No se si fue mi problema Un juego quizá para la final Tiene otra vez el caballo En la mano Tiene todos los caballos en la mano A ver, puedes jugar los dos caballos Este turno si quieres El caballo ese hacía algo con la Evo Algo especial Ni idea Como no lo he jugado en mi vida Algo especial ese caballo Le cura ahora Y ahí salen las bestias A pastar A ver, puedes jugar celeste Celeste me ha encontrado No está mal Si, celeste Evolucionas al... El mazo del rival tiene Sobre todo guardias No, tiene algún hechizo No, si por hechizos no se mueve el mazo de Melin Guardias sobre todo Si, guardias y Erys al fin y al cabo Pues aquí juegas al... A Latinoamérica y evolucionas al... Si supongo Porque si te lo va a exiliar al menos No, en ese caso evolucionas a otro A Latinoamérica Porque si te lo exilia a él Pierde mucha eficiencia Exiliar al 1-1 que te pone al 4-4 O al Lurching es más eficiente Entonces tienes que distraer un poco Sí, creo que sí Entonces... O incluso puedes jugar un caguero Pero es que en Latinoamérica es mejor No, no crees que te exilien el caguero Claro Y también cuando él muera Si es que no te lo exilian a Latinoamérica Pues siempre tienes una moto para esa celeste Ah, pues buena mesa ¿Qué opina el área ese? Va a tirar el área Lo único que le va a quedar el 4-4 Y eso puede picar Aún así, Arcángel no lo va No, Arcángel no Arcángel ya es muy tarde Aria Aria y pasar turno Y el siguiente turno a Abiel Y con Abiel te cargas el... Exilias otro Sí Te exilias el amuleto de celeste Por ejemplo, bien, muy bueno Lo único que el Lich ese te va a estar molestando Porque Abiel cuando evoluciona es un 3-3 De los que tiras de otro recurso El Lich ese es problemático Un hechizo de caguero que va a ganar ahora A ver, también puede hacer otra cosa Que es Abiel jugarla, evolucionarla Para exiliar al Lich Chocarla contra Latinoamérica Y jugar otra cosa Pero es que claro No hay jugar deficiente Creo que el Lich se queda muy bien Porque evita ya esa última voluntad Que te van a matar También puedes jugar Ra Y que ya quede jugado Sí Jugar Ra, evolución Entonces sí que matas a Latinoamérica Le das un objetivo para matar a ese Lich Luna no está mal Lo único que le faltaría una sombra Entonces aquí lo que puede hacer es Matar al que le pone el Lich El Lich se monta en la moto Sería un 6-4 Y después el caguero choca ahí Y el Lich pega la cara Vale, eso tampoco está mal Tampoco está mal Porque entra en el pool De cosas que puede resultar Celeste No hace falta No hace falta en absoluto A ver, contra el área es bueno Porque se pone la caguida Eso sí es verdad Si piensa en torno a su área es bueno Ya Y ahora pues sería Pegar con este Jugar a... Luna un caguero? Doble caguero? Antes que Luna sería doble caguero Porque Luna ahora mismo no pinta nada Doble caguero, ¿no? Sí Doble caguero que es más difícil de limpiar Más si te lo limpian Como tendrás el sombra Que como te lo limpian Tendrás 8 mínimo Uuuh Qué pena Un turnito más Si esa... Esa señorita hubiera... Sí Aún así Aquí limpia bastante Aquí tiene que tirar de Abdiel Pero el problema es que Abdiel Cuando evoluciona Solo es un 3-3 Esto puede quitar el amuleto Hostia, es problemático, ¿eh? Que quitas A ver Celeste es demasiado eficiente Es demasiado grande Eh... Pero claro También quieres tener ya la pasiva De las evoluciones gratis Aún así De lo que tiene en la mano El arcángel no es de clerical Por lo tanto No recuperaría esa evolución con él No Juan ha evolucionado sola Exacto Y encima te hace daño Aquí es que el hechizo Claro El hechizo tampoco es bueno Porque quedan vivos Los dos que tienen 4 de culo Y Celeste sale Es que creo que cualquier jugada Que haga Va a ser insuficiente Juana Juana A ver Te cura un poquito Porque ahorra Todo el daño Lo que ha hecho Es que fíjate ahora la vuelta Mira la vuelta Esos hechizos de cabero Que los tiene ya Es que hay 3 malditos hechizos de cabero Que en algún momento Otro tira a la cara Ah está full curas Ah está 17-17 Pero es que tienes delante Un caguero que pega la cara Y una Celeste Qué bueno es eso Ay dios El wiki Qué bueno Como le salga a Chris Como le salga a Chris Ha triunfado Uy Saras Saras Tampoco está mal Saras es estupenda Y me ha cienido el de asalto En la mano Y que hay un lurching en la mesa Que son 4-2 Esto pinta demasiado bien Para Azure Cloud Pinta demasiado Demasiado bien Incluso ya tiene el de asalto O puede utilizar para Debo El sis o a Saras Y luego me juega el bono Es que yo creo que el de asalto Lo sube guardártelo ya A ver Sería Ceres Evo No No es que En esta situación Incluso jugar a la 3-3 Con asalto Y que pega de 5 a la cara Evo Pegar a la cara de 7 A ver Tú ya tienes el daño Con las espadas Tú lo que quieres Es más bichos Con Más bichos en la mesa Pegando Para bajar la vida Yo es que jugaría La 3-3 con asalto Son 5 de daño Tú lo que quieres Es que el rival Este a 12 de vida Exacto Tú quieres que este a 12 de vida Es lo que tú dices Tengo todo el daño en la mano Sí Tengo todo el daño en la mano Y el rival No puede limpiar No puede limpiar eso No puede limpiarlo Ya está Ya está No puede matar a la 7-7 Esa nunca No puede Porque ya no tiene evoluciones Ya Pues acabo Esto para hacer el club A ver Podría tener una evolución Este turno Que sería Jugar a la Abdiel Después jugar al caballo Con el caballo Recuperas un punto de evolución Evoluciones a Abdiel Matas a la 7-7 Matas a otra cosa Pero siguen habiendo Demasiados daños en la mesa Si haces eso Y te mueres Y encima dejas el caballo Como para rayos Sí que te mueres No tiene nada que le saludar No Se acabó la partida La mejor jugada Lo que te he dicho Aquí está mal Nada Qué pena No hemos podido ver El mazo de Imperial Aquí Pues va a hacer la jugada Que decía yo El unicornio Evolución a Abdiel Lexile a la 7-7 Y Matas lo que más te guste Sí Mates lo que mates Estás muerto Ya está Y se murió Ahí está Para rayos Y con celeste Esa celeste Ha sido muy Muy importante Y para mí Que Melin No sabe De que Con el arcángel Aunque tengas El amuleto de celeste Sigues Subándote de 5 A la vida Es verdad Esos son Bugs Seguro Porque son Tienes Hombre A mí me parece Que va en contra De las normas Del amuleto Y eso Que soy un jugador De clerical Pero es que Hay que reconocer Que cuando algo No corresponde No corresponde De la cámara